Hace como 10 años que no venía acá al Centro Cultural porque viajo mucho y aparte yo disfruto más prácticamente lo que es las ferias y demás, porque tenés otra movida. Pero bueno, todo vale. El salón es importante porque podés desplegar más obras, la gente puede ver más o menos en qué trámite estás con todas las obras. Y hablando de Viajetti, ya que estamos, ayer se cumplió la fecha de su fallecimiento, que yo nunca digo que los artistas no fallecen, sino que dejan su impronta y siguen de gira. Pero yo creo que el ser humano tiene que siempre dejar algo, no importa lo que haga, pero no acaba con la muerte de la persona, que ahí tiene que reiniciar o continuar. Depende de lo que haya semejado uno de la vida. En ese sentido, contanos un poco sobre la muestra que vemos aquí. Mucho paisaje veo. Sí, paisaje patagónico, que es el paisaje que siempre me ha llegado. Yo me crié en la zona de Comayo, en Comayo mejor dicho, después Bailoche, Neuquén, parte de la frontera y demás. Y si bien nací en Buenos Aires, pero me fue quedando en sí, viste, todo lo que es la Patagonia y haber bebido en cuanto a la luz, a lo físico y a lo espiritual. En aquella época, estoy hablando de hace más de 70 años, yo me crié en una zona donde había mucha pobreza, pobreza material, espiritual no, pero pobreza material había. Bueno, entonces mis viejos eran maestros y estábamos en escuelas rurales, así que me crié en ese ambiente que estuve un aprendizaje muy lindo y muy noble en ese aspecto. Y yo lo que quería hacer con mi obra, en especial que todo el mundo pudiera acceder a una, a una de mis obras. Entonces trabajé mucho con reproducción de obras para que tuviera el alcance de todos. Hay obras que han reproducido una cantidad impresionante de láminas o pósteres, que eso me permitió poder seguir viviendo dentro de lo que es nuestra provincia. Fuera de la provincia también, y me he manejado mucho también con reproducciones pósteres y demás. Sí, sí. Bien, bueno, entonces invitamos a todos quienes quieran acercarse últimos días para poder visualizar esta muestra y seguramente después también encontrarlo a Rodolfo, porque por supuesto es vecino nuestro y siempre también lo vimos por la feria. Sí, ahí voy a estar. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío.